El Líbano City Yo vengo de la montaña, me gusta la diversión Yo vengo de la montaña, me gusta la diversión Tocando con mi acordeón, guaracha, rumba y pacha 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 Aunque soy un montañero, me gusta cantar de todo Aunque soy un montañero, me gusta cantar de todo Me gusta cantar charanga, guaracha, rumba y un borro Me gusta cantar charanga, guaracha, rumba y un borro Yo vengo de la montaña, me gusta la diversión Yo vengo de la montaña, me gusta la diversión Tocando con mi acordeón, guaracha, rumba y un borro Tocando con mi acordeón, guaracha, rumba y un borro ¡Vamos pa' allá pa' ¡Aquí está el calzo! ¡Vamos viendo! ¡Rubia Noraya! ¡Vaya en la raya! ¡Gracias!